Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Hoy en nuestro canal de aprendices en cardiología y medicina de urgencias, quisiera platicarles de un medicamento que creo que es muy importante, porque nos puede ayudar a prevenir lo que es la infección por el virus COVID-19. La situación está muy crítica en nuestro país, en el mundo, y de alguna manera tenemos que buscar algo que nos pueda ayudar a disminuir la probabilidad de infectarnos por COVID-19. Este medicamento se llama acetilcisteína. ¿Cómo conozco la acetilcisteína? Les voy a platicar que hace muchos años, en 2011, hace casi 10 años, fui invitado al Congreso Internacional de Medicina de Urgencias y Trauma por mis amigos Héctor Sánchez y Hermila Reyes para hablar de precisamente este medicamento que es la acetilcisteína. Les quiero confesar que antes de ir, yo no tenía tanto conocimiento de la acetilcisteína, sabía que era el antídoto para la intoxicación por paracetamol, pero no tenía el conocimiento tan importante en relación a este medicamento. Y todo fue quizás de alguna manera por una situación que se dio y en donde la doctora Patricia Escalante, que es una de las toxicólogas más importantes en nuestro país, por alguna razón no pudo ir y había programado esa plática para ese Congreso. Entonces, de última hora, me pidieron que preparara el tema. La situación de que la doctora Patricia Escalante no podía ir, pues, y que era un tema importante porque ya estaba programado, pues, investigamos todo lo que tenía que ver con la acetilcisteína y nos dimos cuenta que era un medicamento que era muy importante y que a lo mejor hasta el momento ha sido mal valorado. Hablamos de la acetilcisteína y hubo una investigación antes del Congreso, por mi parte, en relación a qué es lo que era la acetilcisteína y cómo funcionaba además del antídoto del paracetamol. Entonces, dentro de los puntos importantes es que la acetilcisteína es un derivado de la cisteína en quien un grupo acetilo se une a un átomo de nitrógeno. Se ha utilizado también para enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pacientes con fibrosis quística y la tarea actual es investigar cómo funciona, cómo podría ser útil en el COVID-19. ¿Cómo funciona la acetilcisteína? Primero previene el enlace covalente, ese es uno de sus mecanismos de protección y aumenta la síntesis de glutatión que se consume por conjugación del NAPQ1. El glutatión es el antioxidante endógeno más importante que existe en nuestro organismo. En la situación de intoxicación por paracetamol, muchas veces el tiempo de evolución desde la intoxicación hasta que llega al servicio de urgencias es muy largo y eso limita el uso de la acetilcisteína. También dentro de sus mecanismos de acción de la acetilcisteína, barre la especie reactiva de oxígeno y por lo tanto protege contra el estrés oxidativo y aumenta, este estrés oxidativo aumenta la permeabilidad de la membra en la mitocondrial generando colapso en los potenciales de acción, lo que hace muy vulnerables a las mitocondrias. Decíamos que el glutatión es el antioxidante natural endógeno más importante y nos ayuda a barrer la especie reactiva de oxígeno. Nosotros no podemos administrar el glutatión pero podemos administrar la acetilcisteína que estimula los niveles de glutatión y barre los radicales libres. De esta manera el sustrato de energía en la mitocondria aumenta mucho y eso hace que la función del hepatocito, sobre todo en el paciente con intoxicación por paracetamol sea más útil. El glutatión a través de la conjugación directa desintoxica muchos xenobióticos que son compuestos extraños y agentes carcinógenos, tanto orgánicos como inorgánicos. Tiene más poder como antioxidante que la vitamina C, que la vitamina E y otros antioxidantes de los que se habla mucho tiempo. También el glutatión es esencial en el sistema inmunológico para ejercer todo su potencial. Modula la inmunidad celular y la inmunidad humoral y eso desempeña un papel fundamental en muchas reacciones bioquímicas como la síntesis y reparación del DNA, de la síntesis de proteínas, la síntesis de prostaglandinas, transporte de aminoácidos, etcétera. Bien, en toxicología se utiliza actualmente no nada más para la intoxicación por paracetamol sino para muchos otros tóxicos como los metales pesados, el cloroformo, monóxido de carbono, interferón y los insecticidas orgánicos fosforados aunque no hay mucha evidencia actualmente en relación a eso. Dentro de los usos que creo que es muy importante, sobre todo cuando estamos hablando en este momento de COVID-19, es en la influenza. Se ha demostrado desde hace muchos años que disminuye las complicaciones en el paciente con influenza, en el paciente con hepatitis C, incluso se habla de que es muy útil en pacientes con cardiopatía, en pacientes con esquizofrenia, con depresión. Podríamos hablar de muchas cosas, pero ahorita nos vamos a enfocar principalmente al COVID-19. Creo que es muy importante también conocer los efectos de la asticisteína y sobre todo su acción en general, sobre todo en COVID-19. Es un medicamento, sabemos, en resumen que aumenta la cantidad de glutatión endógeno, que es un antioxidante muy importante. Hay muchos estudios que demuestran su efectividad en patologías previas, quizás no relacionadas con COVID-19. Obviamente se requieren más estudios actualmente con la epidemia o la pandemia de COVID-19. No hay suficiente evidencia para determinar qué funciona, qué no funciona. En muchos países están haciendo estudios de investigación para saber qué medicamentos son los que realmente funcionan, sobre todo los antivirales. Yo creo que la asticisteína es uno de los medicamentos que son más útiles, siempre y cuando se utilice de una manera preventiva. Y existen muchos artículos de los cuales les voy a dejar la información, que hablan de cómo funciona la asticisteína como un preventivo para el COVID-19 y cuáles son sus funciones principales. Dentro, en resumen, lo que más genera la asticisteína es lo que se ha mencionado, la estimulación del glutatión para generar un efecto más efectivo en relación a evitar la oxidación, la especie reactiva de oxígeno principalmente. Habrá que investigar mucho, habrá que saber exactamente qué está pasando con la asticisteína y desde mi punto de vista, que es un punto de vista muy personal, lo conveniente sería que todas las personas que trabajamos en el área de la salud, tomemos en asticisteína de una manera profiláctica. La sugerencia es que a nivel de los artículos actuales, es que se utilice la asticisteína en dosis de 600 miligramos soluble dos veces al día, sin embargo, se puede conseguir la asticisteína de un gramo y se recomendaría también la utilización de una sola tableta diaria de manera preventiva. También hay estudios que demuestran que una vez que el paciente tiene infección por COVID y tiene complicaciones pulmonares, la asticisteína administrada en forma endovenosa también tiene un efecto muy importante para reducir los procesos de daño a nivel alveolar. Entonces, todo eso tendría que corroborarse. Desafortunadamente, pues yo ya no estoy en un hospital en donde pudiéramos de alguna manera hacer estudios prospectivos y tuviéramos también la fortuna de obtener la asticisteína endovenosa para poder saber qué tan útil. Sin embargo, los artículos de los cuales hemos revisado algunos del año 2020 y años previos, nos dicen que la asticisteína es uno de los medicamentos más efectivos para disminuir la probabilidad de complicaciones pulmonares. Entonces, yo recomiendo a los profesionales de la salud la administración o la ingesta diaria de asticisteína en dosis de 600 o de un gramo, la que tengan a la mano y hay muchos nombres comerciales, no se trata de hacer promoción para ninguno de ellos sino saber que ese medicamento es muy efectivo como un medicamento preventivo. Probablemente los laboratorios que la producen no tienen idea de la joya que tienen como medicamento. Entonces, creo que es muy importante que ustedes lo sepan. No me gusta mucho hacer promoción de medicamentos, sobre todo si no tenemos una evidencia de que son útiles, sin embargo, creo que dentro de los estudios que existen in vitro y los estudios de la asticisteína, puede ser una buena opción. Piénsenlo, analícenlo, busquen artículos, lean y es un medicamento que no es tóxico, por lo tanto, yo creo que es una buena opción para disminuir la cantidad de pacientes que tenemos con COVID-19 y lo que mencionaban durante la epidemia de influenza, algún artículo de España que decía que había que pensar en tres puntos. Uno, que los sanos no se enfermen, que es lo que se está procurando, en donde se enfoca toda la atención de la Secretaría de Salud. Dos, que los enfermos no se compliquen, es decir, ya tienes el diagnóstico de COVID, vamos a buscar que no te compliques y ahí es donde la asticisteína puede ser muy útil. Y tres, que los complicados no se mueren. Ustedes saben y todos sabemos que una vez que el paciente tiene dificultad respiratoria, saturaciones de oxígeno muy bajas, daño a nivel pulmonar, la probabilidad de supervivencia es muy baja. Entonces, tenemos que trabajar en el nivel uno, que es la prevención, en el nivel dos, en donde tenemos que disminuir las complicaciones, porque en el nivel tres del paciente complicado, que no se muera, tenemos muy pocas probabilidades de tener éxito. Les mando un saludo y ojalá que puedan leer y mandarme comentarios en relación a la acetilcisteína, si la están tomando o si leyeron algún artículo importante o vieron algún vídeo que pudiera enriquecer esta plática, esta presentación. Saludos.